¡Hola maldito insecto! Y bienvenido a un nuevo tutorial de Chukai Ok, eso suena horrible ¿Cómo están chicos? Aquí Chukai nuevamente Bienvenidos entonces, como dice el gran príncipe de los Saiyajin A un nuevo tutorial En esta ocasión vamos a revisar un estilo de dibujo que a mi me gusta bastante Y creo que es uno de los tutoriales que hace mucho tiempo quería hacer Porque está relacionado básicamente con el estilo de dibujo de Dragon Ball O Dragon Ball Z, como ustedes lo quieran llamar Del gran maestro Akira Toriyama Que popularizó esta serie ya hace bastantes décadas atrás ¿Por qué quería hacer un tutorial respecto a este estilo? Porque cuando yo era pequeño Gran parte del tema de las expresiones de los rostros Y la figura humana la aprendí con dibujos de Dragon Ball Z Así que quizás, y solo quizás, podría ser también beneficioso para ustedes Así que me gustaría hacer un pequeño tutorial O más bien dicho, una saga de tutoriales referente a diferentes aspectos Del estilo de Akira Toriyama Especialmente en Dragon Ball Z En este primer tutorial vamos a aprender a dibujar la cara de Goku Muy famosa, muy popular Que todos ustedes reconocen en cualquier parte Y vamos a partir entonces con la clásica pelota Vamos a hacer esa figura de la mandíbula hacia abajo Que es bastante sencilla Y algunos consejos o tips para cada una de las partes del rostro Primero que nada, las cejas Sobre todo en la expresión donde Goku no es super Saiyajin Generalmente tiene este tipo de cejas que es bastante simple de hacer Y algunos pelitos o vellos a los costados Que representan un poco el desorden de las cejas Los ojos son bastante sencillos Son simplemente dos pelotas en el centro Más o menos a esta altura Posteriormente vamos a tener la parte del contorno del ojo Que también es bastante elemental y sencilla de hacer Tiene esta forma o inclusive un poquito más redondeada Como lo pueden ver acá Continuamos entonces y vamos a hacer la nariz En esta posición justo abajo Donde termina la pelota Que hicimos en un principio como referencia Una particularidad de la nariz es que Es como una L Y tiene esta forma por abajo Generalmente las narices de los personajes de Dragon Ball Tanto hombres como mujeres Se representan con esa figura Es sumamente característica y sumamente sencilla de hacer Respecto a la boca va a depender obviamente de la expresión que tú le quieras dar al personaje En este caso vamos a hacer un Goku un poquito más serio Pero lo que hay que considerar es que tiene estas curvaturas que muestro acá Y generalmente una línea de comisura Que representa No sé, como que está haciendo alguna mueca O inclusive la vejez del personaje También en la parte de abajo de los ojos tiene estas pequeñas líneas Y listo Eso es básicamente la cara El rostro Es bastante sencillo, bastante elemental Y muy particular Y muy representativo del estilo de Akira Toriyama Respecto a las orejas Vamos a decir que Tienen esta altura Definida por la línea Imaginaria que va desde la nariz Hasta Un poquito más arriba de la mitad del ojo Ahora, respecto a las orejas Yo Básicamente siempre ocupo el estilo de Dragon Ball Zeta Para hacer las orejas Que consta de estas sencillas líneas Lo vamos a representar con colores distintos Para que ustedes lo puedan visualizar mucho mejor Pero por lo general Las orejas Yo las hago De la misma forma De esta O sea Con esta línea Acá Vamos a hacerlo con otro color Representando La línea del lóbulo Posteriormente Una línea interior Y por último Esto Y listo Es básicamente eso Es una oreja Muy sencilla Y muy representativa de hacer No tiene ni más Ni menos líneas No se ve saturado Y es Muy característico Del estilo De Akira Toriyama Bueno Ahora vamos a continuar Con el pelo De nuestro personaje De este Del gran maestro Kakaroto Vamos a borrar Algunos detalles De la línea Que hice como referencia En un principio Lo vamos a dejar Bien limpio De esta forma Como dije anteriormente Yo quiero hacer Una saga De tutoriales En esta ocasión Vamos a ver Algunos aspectos Particulares De la cabeza Y las expresiones Y más adelante Veremos otros estilos Me gustaría Quizás hacer También tutoriales De el rostro En transformación Saiyajin Que cambia bastante Tiene otro tipo De expresiones Otro tipo De ojos Y por supuesto Todo lo que es Figura humana Brazos Que son muy característicos Con músculos Muy marcados Pectorales Etcétera Y por sobre todo El tema de la ropa Que también es Es especial En este estilo Tiene como Muchos pliegues Por todas partes Bastante irreales Pero que si los Aplicas bien Se ven Bastante Se ven Bastante Bonitos Muy bien Vamos a continuar Dibujando El pelo de Goku Que tiene como Dos o tres mechones En la parte superior De esta forma Ahora vamos a borrar A borrar A borrar El contorno Del cráneo Y vamos a continuar Con su pelo Característico Que comienza Con unos mechones Bajo la oreja De esta forma Que se van Agrandando Incrementando Y cambiando Su ángulo Hasta llegar A este punto De la cabeza Donde Hacemos una pequeña curva Y hacemos tres mechones más Que terminan exactamente Abajo de la oreja Igual que En el otro lado Seleccionamos Y pintamos Y ya tenemos listo Este Goku Clásico Clásico Es un rostro Como dije anteriormente Muy representativo Muy característico De este estilo Por lo general Muchas de las personas Que les gusta El estilo manga O ha visto anime Por mucho tiempo Sabe de alguna forma O reconoce Estos rasgos De este personaje Y algunos Lo saben dibujar Y otros no Para mi Creo que es necesario Hacer este tipo De tutoriales Ya que Goku es un referente Para muchas personas Respecto al tema De El gusto por el anime Y el manga Así que Creía necesario Que lo hiciéramos Bueno Obviamente Este rostro Va a tener Bastantes expresiones Más La parte del cuello Y Los pectorales Y la ropa La vamos a ver En otros tutoriales Pero aquí Les dejo un pequeño adelanto Porque Quise avanzarlo Un poco más Pero Insisto El estilo Se caracteriza Principalmente Porque Tiene Una musculatura Bastante marcada Ahora Esta musculatura Obviamente Tiene Cierta lógica Porque Rescata Algunos aspectos De la musculatura Real Del cuerpo humano Así que Es importante Que Quizás A ustedes Les sirva Aprender Algo De este estilo A pesar de que Es bastante Surrealista En algunos aspectos Bueno No vamos a dejar El pobre Goku Tan serio Cierto Es un poquito Más simpático Así que Vamos a hacer Un par de expresiones Más Con Distintas Formas De la boca Que las voy a Crear acá Para que vean Cómo cambia La expresión Simplemente Cambiando La forma De la boca Y manteniendo Los otros elementos Vamos a tomar Al cocoon Lo vamos a seleccionar Lo vamos a copiar En otra capa Lo vamos a mover Por acá Tres Kokum Está bien Ahora Vamos a Tomar Una de las Bocas Y lo vamos a Mover En la posición Que corresponde Gracias Gracias a la magia De Control T Del Easy Pain Tool 6 Podemos Cambiar el tamaño Y listo Tenemos un Goku Más alegre Y ahora Vamos a tomar Esta otra Boca Como ven Son líneas Muy sencillas Son Muy rápidas De hacer Muy fáciles De aprender Es cosa De que Ustedes Le tomen La costumbre Si es que Quieren aprender Este estilo O si es que Quieren usarlo De base Para después Buscar su propio estilo No es malo copiar No es malo copiar Estilos Es la forma En la que yo Aprendí Y obtuve Mis habilidades Para encontrar Un estilo Que me defina Más Como el dibujo Particular Bechuque Muy bien Chicos Espero les haya gustado Este tutorial Lo vamos a dejar Hasta acá Así que Nos vemos En el siguiente Capítulo Del estilo Dragon Ball Z Dejen todos Sus comentarios Acá abajo Suscríbanse Al canal Y denle like A este video Y compártanlo Con todos sus amigos Nos vemos Hasta la próxima Paz Y aquí les dejo Un tutorial rápido De como dibujar A Yamcha Jaja LOL LOL